Hoy Estados Unidos y Venezuela reanudan diálogo. A día de las elecciones partes se reunirán de forma remota. Solo habrá delegados de ambos países y parte de la oposición no habría estado enterada de la reanudación de los diálogos. Las negociaciones hacen parte del esfuerzo de la administración de Joe Biden y varios países de la región, incluyendo Colombia a restablecer las garantías a la oposición en el país vecino y una transición tranquila de poder. Si Nicolás Maduro pierde las elecciones el 28 de julio, los puntos a tratar el tiempo que reporta. Entre los puntos claves se discutirán las peticiones de Venezuela de levantar la recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. Gran estupidez. Las garantías de las elecciones transparentes, según las últimas encuestas, el candidato de la oposición Edmundo González lleva la parte a perder. Las exigencias de levantar las negociaciones económicas entre la Casa Blanca congeló la licencia que permitía a empresas extranjeras hacer contratos de producción de gas y petróleo. Estados Unidos también prohibió a Venezuela utilizar el sistema financiero americano para pagar negociaciones que se hicieran en su territorio. Las otras propuestas es que Colombia presentó el oficialismo y la oposición. Venezuela será una propuesta para el acuerdo entre las partes de respecto a los resultados electorales. Inicialmente, el presidente Gustavo Petro habría propuesto un plebiscito para votar el mismo día, pero fue descartada por falta de tiempo. La iniciativa cuenta con el apoyo de Brasil. Sin embargo, no está claro si esta alternativa será revisada hoy por Estados Unidos y Venezuela. Así que bueno, esta es una importantísima reunión entre ambos países de Estados Unidos y Venezuela. Y también se dice que uno de los puntos importantes es que se levanten las sanciones. Y obviamente Estados Unidos una vez más se arrodilla a Venezuela y se reúne con Nicolás Maduro porque ellos saben que Nicolás Maduro va a ganar. Y es necesario hacer ese tipo de negociaciones porque el petróleo está escaseando a nivel mundial y por supuesto Venezuela es el número uno en petróleo. Y se necesita el petróleo venezolano que vaya dirigido a Estados Unidos porque ya ha comenzado a escasear. Estas son noticias internacionales y por supuesto me gustaría que me dejen en sus comentarios qué opinan ustedes de esta negociación, si será positiva o negativa. Los leo.